Con el romanticismo de toda la vida y la inclusión de modernas melodías Llega nuevamente a los escenarios de nuestro Perú Lice, Lice de Lázaro, la cariñosita Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Que andas perdido en las cantinas Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Que andas perdido en las cantinas Qué pena me da al verse perdido y llorando, sufriendo por tu mala cabeza Qué pena me da al verse perdido y llorando, sufriendo por tu mala cabeza Acabo de escuchar la mala vida que llevo sin tu amor Que andas perdido en las cantinas Acabo de escuchar la mala vida que llevo sin tu amor Que andas perdido en las cantinas Con besos y abrazos felices y contentos Acuérdate de mí y los momentos que pasamos Con besos y abrazos felices y contentos Con besos y abrazos felices y contentos Arrepentido estoy por mi mala cabeza Arrepentido estoy por mi mala cabeza Con tus momentos felices pasamos tú y yo ¿Dónde estás amor? Ya me entendí Que pasas mala vida Que pasas mala vida Por tu mala cabeza Perdiste mi amor Esta es tu inspiración Víctor Barreto Acabo de escuchar la mala vida que llevo sin tu amor Que andas peleando por la calle Acabo de escuchar la mala vida que llevo sin tu amor Que andas peleando por la calle Acuérdate de mí y los momentos que pasamos Con besos y abrazos felices y contentos Con besos y abrazos felices y contentos Con besos y abrazos felices y contentos No es gran cosa Al perderte a ti Cholito No es perder una cosa Hace cuenta que yo he perdido una moneda de mi bocillo No es gran cosa No es gran cosa Es una moneda Más rico como tú Y de diez céntimos Eso te pasa por precipita China Ingrata A gozar A gozar Eso sí En la noble y bella En la noble y bella generosa tierra de Parás Como baila la señora Julia Fernández ¡Eso! Ahí está el señor Francisco Fernández ¡Echa patos! ¡Ahora goza! ¡Móvete! 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 ¡Móvete con trabajo! ¡Vamos Camuchita! ¡Dani Producciones! ¡El Dicecho de los Triunfadores! ¡El Dicecho de los Triunfadores!